¿Qué opina del evento que habrá próximamente en Guadalajara con el regreso del Canelo Álvarez? Que pues abre muchas expectativas de nueva cuenta para la elección mexicana. Yo espero que le vaya bien el rival, no creo que sea un gran peleador, pero para todos los mexicanos es una felicidad ver a un peleador como él en Guadalajara defendiendo el título. A su consideración, don Nacho, ¿qué le falta entonces a Canelo para ser considerado de los grandes? Para mi gusto, ojalá que no se ofenda la gente. Para mi gusto yo creo que le hace falta un poquito más de técnica. Yo creo que ya le parece que el tiempo se le viene encima y va a tener muchas dificultades, pero nunca rebasó a la gran calidad de Puyo Sertar. Don Nacho, Canelo Álvarez había comentado que él quiere la revancha con mi gol. Volver a subir de división y probar suerte de nuevo. ¿Qué opina usted? Quisiera ponerle punto final, no me interesa opinar sobre él. Tengo mis dudas sobre una pelea de él con mi gol. ¿Qué es lo que tendría que hacer para pensarlo? No quiero opinar sobre él. Discúlpame, pero no quiero opinar. No es una grosería de mi parte, pero no es de mi agrado. Es más, no veo ni siquiera dos peleas.